FVTV no se hace responsable por los conceptos emitidos en el siguiente programa, por sus modeladores y sus invitados. Este programa es presentado por... Riviera Point. Construye tu futuro en Estados Unidos. Politécnic. Universidad Politécnica en Doral. Programa Deuda Cero. Su solución al problema financiero. JL Cargologistic. Del clic al toc-toc de tu puerta. Raúl Sebasco. La esperanza del inmigrante. Educrip. Edúcate para ganar. Patrocinante del primer congreso en criptofinanzas. Aló, buenas noches. Aló, buenas noches. Aló, buenas noches. Hola, mundo. La dictadura de Nicolás Maduro, pues, recurre a la venganza. Así trata a quienes piensan distinto, a quienes se atreven con valentía a desdecir sus órdenes. Es lo que le ha ocurrido a los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia legítimo en el exilio, quienes, pues, se mostraron a favor de abrir un antejuicio de mérito, de iniciar un antejuicio de mérito contra el dictador. Pues, ¿cómo pagan los narcotraficantes? Se meten con la familia. Se meten con los seres queridos. No directamente con los aludidos. Van por lo más sensible. Por lo más sagrado. Eso es lo que le ha ocurrido a los magistrados, algunos en Colombia, otros en Estados Unidos. Porque han visto desde lejos cómo irrumpen en sus oficinas, cómo atropellan a sus seres queridos en sus viviendas. Y ese es el caso de Lenis Rodríguez, magistrada del TSJ Legítimo. La tenemos vía Skype, justo para que ella nos cuente cómo se sintió. Y además el argumento, como buena abogada, como buena jurista, el argumento más firme que ella tiene, como para recordarles, que se están equivocando. Que es una decisión que en el futuro, esperamos que sea muy pronto, van a tener que pagar frente a la justicia, local e internacional. Magistrada, bienvenida. Buenas noches. Buenas noches, Carla. Y bueno, muchísimas gracias. Yo tengo que darles gracias, primeramente a Dios, a mi Virgen del Valle, a todos los venezolanos, a todos los periodistas de Venezuela y el mundo que nos están apoyando y han sido muy solidarios con los magistrados que en el día de hoy arbitrariamente allanaron nuestras viviendas. Es lo que tú prácticamente estás planteando. Nosotros fuimos designados y juramentados el 21 de julio del año pasado y fuimos amenazados, como no, antes de la designación y juramentación y luego de esa designación y juramentación que hay pruebas, que es un hecho público notorio y comunicacional, que dos magistrados fueron injustamente aprendidos y pasaron más de 45 días, como el doctor Serpa, esposado en la canilla de un lavamanos de uno de los baños del Sevin en el helicoide. Entonces yo me pregunto, ¿por qué esta reacción ahorita y no la hicieron en el momento oportuno? Bueno, muy sencillo por lo que tú acabas de decir. Ellos pensaron que con la detención de Serpa y la detención del magistrado Rojas, estos magistrados se fueron del país y pensarán ellos y algunos que los secundan a ese grupo de mentes estrechas, ¿verdad? De que los magistrados están en las cuatro fronteras donde nos encontramos paseando. No, Carlas, Carlangola, no, Venezuela. Ustedes saben que ese es el compromiso de nosotros. Nosotros tenemos un norte, un objetivo y es rescatar el Estado de Derecho y rescatar la democracia, la justicia y la libertad de Venezuela. No, ellos pensaron quizás, magistrada, que ustedes se iban a dejar amedrentar por esa detención y que, bueno, que no iba a prosperar, que el mundo no iba a darle el reconocimiento que ustedes han tenido, porque tiene toda la razón, los medios de comunicación social, pero el mundo ha legitimado la actividad de los magistrados. Es decir, ese es el tribunal que reconoce la Organización de Estados Americanos, por decir lo menos. Y eso creo que jamás, porque en ese momento no era tan contundente el pronunciamiento internacional contra Nicolás Maduro, el tema de las sanciones, toda la presión que hemos estado viendo. Ellos tampoco se esperaban eso y mucho menos el respaldo a ustedes. Ahora, lo hacen en este momento, después justo del antejuicio de mérito, después de discutir el tema del antejuicio de mérito. Ustedes lo estaban esperando, es decir, para la dictadura fue una sorpresa que ustedes fueran reconocidos, pero para ustedes tuvo que haber sido muy difícil ver lo que ellos hicieron el día de hoy, el atropello y el abuso el día de hoy, ver a sus seres queridos en medio de esa circunstancia. Yo te voy a confesar, Carla, y gracias porque yo te lo confesé más temprano. El gobierno se equivoca con esta brutalidad que hicieron en el día de hoy. Es más, me informaron hace poco que el magistrado Álvaro Marín también su casa estaba siendo allanada y la del magistrado Ramón Pérez Linares. Bueno, mira, yo simple les puedo decir que cada cosa que ellos hagan como las que hicieron hoy y posiblemente seguirán haciendo, eso es como dicen en el argol de los jóvenes, una raya más para ellos ante la comunidad internacional. Y yo le digo a Nicolás Maduro y le digo también a Tarek William Saad que él sí es un usurpador de funciones, porque supuestamente ya nos llegó la comunicación a nosotros, informaciones extraoficiales de colegas, que es que Tarek debe ser que no se ha portado muy bien y está ganando indulgencias a costilla de nosotros que estamos trabajando por Venezuela y por la democracia. Entonces, el fin de semana pasó enviando Twitter de que nosotros teníamos órdenes de captura. No, Tarek, nosotros no somos delincuentes. Aquí nosotros decidimos escribir nuestra historia democrática, y ¿sabes por qué la estamos escribiendo? Precisamente porque somos personas dignas y hemos demostrado nuestra dignidad. Tarek, tú que te jactas de decir que fuiste defensor de derechos humanos, Eleni Rodríguez también es magistrada hoy en día, pero hasta el 21 de julio también ocupaba esas luchas de los derechos humanos, de esas detenciones arbitrarias, de tantas torturas que sufrieron nuestros hermanos venezolanos, venezolanos, nuestros estudiantes. Se te olvida que nosotros tuvimos un caso donde uno de los presos políticos tomó la más triste decisión de su vida de quitarse la vida en el Cebín, como ellos lo tildaron del aviador, el señor Rodolfo González, que era mi defendido. Cuando yo vi tantas injusticias en las presentaciones de esas detenciones arbitrarias, Carla, tú que me conoces, yo tomé la decisión de escribir otro capítulo de mi historia, y era que mi bandera desde el Tribunal Supremo de Justicia, junto con mis colegas magistrados, es precisamente para rescatar la autonomía y la independencia del Poder Judicial, de restituir el Estado de Derecho, porque estos ojos y estos oídos vieron muchas veces, hasta horas en la madrugada, en audiencia, escuchar a jueces decir que era una línea que ellos recibían. Y no sé cómo pudieron dormir muchos jueces y siguen durmiendo, sabiendo que ellos se prestan para cometer fechoría junto con el gobierno en contra de ciudadanos inocentes. Te informo, Tare, porque debe ser que no fuiste a esa clase de derecho, que las responsabilidades penales son individualísimas, ¿ok? Son individuales. Y las familias de los magistrados legítimos no son culpables de nuestras acciones y menos de nuestros pensamientos. Magistrada, tengo que hacer la pausa. Espéreme allí, por favor, solo unos segundos. Regresamos con Helenis Rodríguez. Ella, junto a otros compañeros, otros juristas, vieron cómo atropellaban no solo su vida dentro del país, ellos estando en el exilio, sino a sus seres queridos. Esa gran injusticia. Regresamos luego de la pausa. Buenas noches.